Esta semana, este fin de semana no van a estar los bateristas, tenemos dos bateristas, Kike y Kevin entonces me pidieron a mí que los cubriera, como les dije en unos vídeos anteriores tengo bastantes días, bastantes meses de no tocar la batería solo me he dedicado al piano y vamos a ver qué tal nos va este fin de semana lo que más me preocupa es que nosotros tocamos con secuencia y con metrónomo y que me vaya a salir un poco del tiempo, quiero ir hoy temprano a la iglesia, poder ensayar una hora, una hora y media antes del ensayo, para que si no vaya a estar tan oxidado a la hora de tocar la batería y todavía no me ha llegado el escritorio nuevo que les comenté en el vídeo pasado supuestamente me dijeron que iba a venir esta semana, pero todavía no hay nada inclusive ya tengo algunas cositas, este monitor va a ir en ese escritorio, teclado, bueno más de eso en el próximo vídeo ok, entonces ahora vamos a la iglesia y me toca desempolvar estas manos para indicar la batería a ver qué tal me va ok amigos, ya estamos aquí seteados, déjenme mostrarles aquí lo que estoy haciendo para este fin de semana en la batería aquí tenemos la batería por este lado, pero quiero enseñarles, este es el interfase que nosotros estamos utilizando de la marca Behringer y aquí sacamos las salidas individuales básicamente estoy conectado por medio de un cable USB al iPad y aquí en el iPad tengo todas las canciones estoy corriendo playback y son las secuencias originales de secuencia.com, entonces acá verdad sale lo que es el conector y llegamos a esta interfase donde podemos sacar canales individuales o los instrumentos individuales en este momento si no me equivoco tenemos hasta seis canales individuales y eso va directamente al Snake que va a la consola ahí atrás para que así el del mixer pueda controlarlo separadamente cada sonido de la secuencia por acá tenemos mi monitoreo personal, en la iglesia tenemos el equipo Allen & Heath y estamos utilizando este que se llama ME1 donde puedo controlar la batería, bajo, todos los sonidos por separado y eso es lo que les quiero enseñar también voy a estar grabando en mi GoPro y de la manera como voy a hacer es voy a sacar una señal estéreo del monitoreo personal y vamos a ir a un canal, en este caso canal 3 porque es un canal estéreo R y L y le voy a dar poquito ganancia para que no vaya a saturar y luego de ahí voy a sacar una señal estéreo de main out que va a ir a mi GoPro y este cable es estéreo plus quarter inch en este lado y en este lado tenemos un estéreo una espiga estéreo pequeña que iría a lo que es el adaptador y la GoPro y para escuchar me voy a sacar una señal de los audífonos de este lado y aquí vamos a estar escuchando la secuencia el click y también el talkback ok este es el sistema que voy a estar usando para este fin de semana no es un sistema muy complicado es un sistema algo sencillo no está funcionando muy bien así que voy a practicar un poco y los dejo con unos clips de este ensayo detalles sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estuvo el ensayo, muchachos, siento que salí bien, un poco oxidado, un poco, no podía hacer algunos fills, pero lo bueno es que no me perdí la secuencia y el metrónomo, siento que salí más o menos. Necesito más práctica, mucho más práctica, pero espero que les haya gustado este video, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!